Ha dado inicio la segunda etapa del transporte escolar gratuito impulsado por las autoridades municipales y en la que se sumarán 10 rutas que trasladarán a alrededor de 20.000 niños en 53 camiones. Actualmente se mueven diariamente en 13 vehículos 2.800 niños de educación primaria y secundaria en los turnos matutino y vespertino en la zona de satélite. Mauricio Coburquiza, secretario de movilidad en el municipio de Querétaro, indicó que a partir de agosto cuando inicia de manera formal la segunda etapa con la que se estaría cubriendo todo el municipio atendiendo a más de 100 claves escolares. Indicó que el año pasado se invirtieron 50 millones de pesos y este año el recurso directo será de 100 millones de pesos para terminar con el proyecto. Está ya el concurso de los camiones ya desde hace tiempo que está asignado, se están ya equipando los camiones para ponerlos, equiparlos exactamente igual como están los que tenemos ahorita. Ahorita van a ser alrededor de 40 camiones más para la segunda etapa. Acuérdense que tienen tres cámaras al interior, una cámara en la parte exterior, se tienen que adecuar todos los asientos y todo para los niños y estamos ya también en la etapa de empezar a ver la parte de la contratación del personal. Recordemos que tiene cada camión un chofer, tiene un acompañante y se da el servicio matutino y vespertino. Mauricio Cobo informó que una vez que se cuente con el personal que atenderá a los menores en el transporte escolar, se comenzará a hacer el registro de los niños interesados y para lo cual ya se puede preguntar al director de la escuela para integrarse en el programa. El funcionario municipal dijo que la intención del programa es reducir el número de vehículos en la calle. De inicio en la zona de satélite, 2.800 vehículos han dejado de circular hasta 20 kilómetros diarios, lo que es una buena noticia para el medio ambiente y para los bolsillos de los papás, pero también para los niños quienes pueden hacer amistades en el camión. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.